La salud con un vaso de agua, dame ese, Pablo, claro, ojalá todos los días, uno tempranito se pusiera en esa. Abre el amplio para dar un saludo a nuestra amiga aquí. ¡Salud! ¡Salud! ¡Cambia! ¿Cómo está usted? Bien. Porque la gente dice salud con una botella de vino. Salud debería ser con agua. Sí, porque este café y el agua no llega de la nada. Una sala de redacción sin café. No es sala de redacción. El amargo es de Addis, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tú tomas café amargo, Addis? ¿Qué voy a decir? Una mujer amarga. Nunca, nunca, nunca. Señores, buenos días. Gracias por el cariño temprano. Gracias por el cariño temprano porque esto hace que las energías se multipliquen y que haya razones más que suficientes para levantarse, estirarse temprano de la cama, que eso a veces duele, Rodríguez, Maquini. Bueno. Buenos días. Buenos días, buenos días, señores. Dice Meteorología que en la medida que avanza el día de hoy, ya alejándose una vaguada del territorio nacional. Porque hay unos agobaceritos que están dando carpetas, pero así, con alevosía y acechanza. No, mira, pero de paso, en las costas se están haciendo advertencias porque se estima que los oleajes pueden llegar a ser muy anormales. Están haciendo anuncios de que las costas pueden tener penetración de aguas tanto en Nahuatl como en Verón, Punta Cana, y que hay que tener precaución. Yo pienso que aquí en Santo Domingo también es siempre un tema que en el malecón, aunque no hay una habitad, no es una zona residencial, siempre es digna de la precaución suficiente. Pero hay en Nahuatl, que el mar está en la casa de la gente, hay en Nahuatl. Y la irresponsabilidad ciudadana porque por falta de consejos y de advertencias que no quiere. Pero ojalá que eso no prospere y que se quede, como dice Nelson, qué bueno que de vez en cuando caigan unos aguaceritos. Entonces, la tarde se pone plomiza, como dice Jochi, y se presta a la lectura y a la vida espiritual. Pero muy bien, muy bien. Sí, que como que te salió una sonrisita, una noticia de día. Esas lluvias, no, esas lluvias así ayudan cuando no afectan, porque hay una parte social de las lluvias, que es que le joroba la existencia a una grandísima parte de la ciudadanía que vive. La gente no sabe lo que es, una muchacha que trabaja en un banco, trabaja en un canal, regresar a su casa a las siete de la noche, donde las calles no están asfaltadas, llenas de lodo, porque llovió durante los horas. El que tiene que recoger los muchachos, se complica la agenda. La parte humana de todo esto, por eso a mí me gustan las lluvias plomizas, así que ponen las tardes plomizas, que llovió un poquito, pero eso es aguacero, que a uno le gustaba mucho antes y uno hablaba de romanticismo, de que la lluvia, ¿verdad?, crea un ambiente de muy... no, 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 ya yo dejé de hablar de eso, porque hay un drama humano con las benditas lluvias por la pobreza y por el estado de muchísimas carreteras y calles de los barrios más pobres. Sí, sí, esas lluvias como las de ayer se prestan a la meditación trascendental, pero como tú te... Incluso la horizontal, no solo la trascendental, la meditación horizontal. Y cuando tú te coges con uno de esos tapones, porque no sé por qué es que cuando llueve se extrema el caos en el tránsito, empezando porque se van quedando todos esos carritos viejos. Usted sí sabe, no sé, usted sabe, dígaselo a la gente, usted sabe qué es lo que pasa. Ustedes saben algo de los pollos, porque el consumidor dice que no tenga miedo a la gente que consuma pollos. Qué bueno que lo dijo. Pero parece que se está instalando cierto temor con el asunto este del Newcastle, Mosquillo. Ahora sí. Pero no sé. Sí, pero qué bueno que saludos a Pro Consumidor, así se hace, y dígalo otra vez, y venga y llame, y haga 20 notas de prensa para que la gente... Yo doy un dato, yo estaba hace poco en el Quisqueya, en el palco de... en la zona de Claro, gracias por la invitación, y pedí un rap de pollo. Y dos personas se me acercaron el vino. El señor tenga cuidado. Mira, Makini. Mentira, Pablo. Dos personas, gente con maestría, que habla inglés, 10 años de visa, ¿eh? O sea que, hay que tener cuidado. Y si le dan chances, se instala ese problema. Recuérdense aquello de las hormonas, los tiempos de Juan Bosch. Voy a leer, cito, Wikipedia. La exposición de los humanos a las aves infectadas por Newcastle en plantas de procesamiento puede causar suaves síntomas de conjuntivitis y similares a la gripe. Pero aparte de esto, el virus no implica riesgos para la salud humana. Eso dice la ciencia en generalidades. Pero saludos a Pro Consumidor. O sea que tampoco es, que es nulo lo de, lo de los efectos secundarios. Tal vez se refieren a que no hay unos efectos secundarios graves. Pero hay muchísimas cuestiones también que especular sobre los vínculos de carnes de esta especie con enfermedades cancerígenas. Pero, no, no, pero lo que se ha querido explicar es que en este momento no hay problema de que usted consuma pollo. Que en el, el pollo dominicano que se está vendiendo, que usted está consumiendo no tiene riesgos de Newcastle. O sea, entonces eso es bueno que se sepa. Ya, otro es ya una discusión viejísima de lo trans, lo transgénico, lo transgenérico. Lo de las hormonas es una discusión larguísima. Como, sin discusión alguna, fue un acontecimiento social, político, histórico. Ayer, que fue la presentación del primer tomo de las memorias de Monseñor Agripino Núñez Collado. Y ahí comenzaron ya las anécdotas de un protagonista de primera mano. Eso es un libro de lectura obligado. Aquí, el Caribe, este la definió número 4, cerca de la independencia, para el envío. O sea, digo yo, ¿no? Porque eso es una lectura obligada, porque no todos los días tenemos los dominicanos la experiencia, la buena experiencia y oportunidad de usted sentarse a leer cómo ocurrió aquello. Hoy, los periódicos tomaron la parte donde se explicó el proceso de aquello que cambió la vida política de la República Dominicana, que fue el asunto del 2 más 2 de Balaguer, la propuesta del 2 y 2 del doctor Balaguer al doctor Peña Gómez. Cómo estuvo a un tris de ser aceptado por el doctor Peña Gómez, que en un primer momento lo aceptó. Bueno, ya esto no es un chisme, no es que alguien me está diciendo, no, no, no. Un testigo de excepción. Que incluso cuando habló con el embajador canadiense Graham, que fue fundamental en todo esto, lo que le dijo la embajada a Graham, que le dijera a Monseñor, fue no, haga lo que decida Monseñor, que él es el que tiene todo el conocimiento y la confianza y la credibilidad de los actores. Entonces, esto es una grandísima oportunidad. Aquí la definió número 4, Multimedios del Caribe, el apellido se escribe sin A, M-S-K, así que lo estaremos esperando. Para fines de envío. Gracias por la invitación que nos enviaran, definitivamente es un lujo ver cómo se cuenta esta historia. Sí, y hoy es 16 de enero, señores. Se puede decir que es redondo porque estamos a 30 días exactos de las municipales de mayo, en un ambiente como que se avanza y no se avanza. Porque, fíjense, anoche, anoche, el Tribunal Superior Electoral dijo que emitió la 51 sentencia que le faltaba de los recursos que habían sido incoados por candidatos que las juntas municipales dejaron fuera. Eso fue anoche. Y el Tribunal Superior Electoral le dijo a la Junta, espérense para imprimir la boleta el jueves. Entonces, el Tribunal Superior Electoral, bueno, creo que es el artículo mío hoy que dice, como caña palingenio, 271 recursos conoció del domingo a esta fecha. Pero ahora resulta que es el Tribunal Superior Administrativo que le dijo a la Junta, aguanta ahí. No puede imprimir la boleta hasta después del viernes, porque el viernes a las 10 de la mañana nosotros vamos a conocer, dice el Superior Administrativo, un recurso del PRD que dice que le toca a la casilla 3. Porque la Junta mandó al PRD a la casilla 4 por una decisión, una resolución administrativa. Antes, el orden en la boleta de los partidos se hacía con la sumatoria de los votos a nivel presidencial. Entonces, la Junta, no sé atendiendo a qué criterio, cambió la metodología y lo hizo sumando los votos a nivel presidencial y municipal. Entonces, resulta que con la sumatoria presidencial municipal, el reformista tenía más votos que el PRD, que tuvo más votos en la presidencial que el reformista. Entonces, le pusieron al PRD en la 4, ahí es que se está discutiendo. Entonces, la boleta, que debieron estar en almacén, lista, impresa, el día 12, mañana todavía, que la Junta debe esperar la decisión del Tribunal Superior Administrativo. Pero, ni modo, a 30 días, la noche, casualmente, en el acto de la puesta y circulación del libro de Monseñor Agripino Núñez Collado, el presidente de la Junta, Castaño Guzmán, ha abordado sobre el asunto de la compra de cédula. Él dice que se va a acercar a la Procuraduría General de la República, a la Policía Electoral, al Tribunal Superior Electoral, para coordinar el asunto este. Pero, aclara Castaño Guzmán, dice, nunca ha habido un sometimiento de nadie por esos actos, o sea, por la compra de cédula. Ni ningún tribunal de la República ha condenado a nadie. Es peor, no hemos tenido una sola querella. Bueno, vamos a ver entonces si para febrero no se queda solo en denuncia, que alguien con un celular grabó a alguien, el que estaba comprando cédula. Un terreno es medio difícil, porque si usted compra una cédula, es para que esa persona no vote. Porque es muy difícil, porque no es improbable, que se pueda votar con la cédula de otra persona, por todos los pasos que hay que dar. Pero, ni modo, exactamente a 30 días de las municipales del 16 de febrero. Que llama especialmente la atención esta lucha por la colocación de los partidos en el orden, en que aparece en la boleta. Y uno lo que destaca es que los dos partidos que se sienten afectados, son dos partidos cuyo gran valor en el mercado político-electoral, es ofrecer a quien haga la alianza con ellos una posición cercana. Porque está demostrado científicamente que no es lo mismo que usted, su candidato aparezca en la casilla 1, 2, 3, 4, que aparezca en la 17, 18, que es algo que afectó, no dejó de afectar. No fue determinante, pero sí importó en el 2016, cuando el PRM, un partido que era anteriormente el partido Alianza Dominicana, el del doctor Aminadero. Alianza Social Dominicana. Entonces tenía en la casilla, creo que 17 o 18, una cosa así. Entonces, como se sabe que sí, que eso afecta, el valor del reformista del PRD, entre otras pocas cosas, es que, mira, si tú haces en el negocio conmigo, te voy a poner tu candidato en la casilla 2 o en la 3. Por ejemplo, para el caso de Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, que va, que ahora, que viene del lugar que tenía, me imagino que es el 26, o el 22, qué sé yo, el Partido de los Trabajadores, que es lo original, pues no es lo mismo que pueda parecer la figura de Leonel Fernández en la casilla 3 o 4, que en la 22. Entonces, hay un valor porque esos partidos, sobre todo el Partido Reformista y el PRD, es su gran aporte en la negociación. ¿Qué tú me aportas? Bueno, yo te tengo entre un 2 y un 5%, que vale oro en un proceso electoral. Sí, pero vamos a negociar, siéntate ahí, vamos, vete al paso, Macinini, vamos a negociar, que si tú negocias conmigo, te puedo poner tu foto, señor Leonel Fernández, Gonzalo, en el tercer, cuarto puesto. Y eso tiene, eso tiene un valor. Pero mire, ayer estuvimos con el director de Impuestos Internos en un almuerzo, en donde presentó un poco el informe de las actividades, una rendición de cuentas de Impuestos Internos. Y yo con el director Macin Díaz, yo siempre, medio en broma, medio en serio, con Gadejo, uno le dice lo mismo, yo no sé si felicitarte o lamentarme, porque cada vez que Impuestos Internos presenta su rendición de cuentas y presenta, como lo hizo esta vez o otra vez, los avances, uno dice, diablo, cada vez Impuestos Internos es más eficiente en su labor recaudatoria, cada vez se profesionaliza más. Y eso, bueno, está bien para la democracia, en sentido muy general, para el país. Ahora, para el inefable club de los pendejos, es decir, ese grupo de ciudadanos que nos tienen ubicados, los impuestos bien ubicados, no es fácil, porque Impuestos Internos cada día se va superando. Por ejemplo, hay 34 sometimientos a la justicia en caso de desfalcos. Se han enfrentado desfalcos mafiosos y se ha llevado a la justicia, claro, menos del 0.3% de todos los casos, sí, pero es algo que antes no se hacía. Eso está muy bien, pero al mismo tiempo uno ve cómo esa eficiencia se le ha, por ejemplo, ofrecido algo importante en la educación tributaria, más de 76 mil personas directamente o a través de entidades. O sea, el trabajo se ha hecho, el 73% de lo que se recauda en el país, de lo que recauda el Estado, lo recauda Impuestos Internos. Entonces tú dices, mira, qué bien, saludos, uno muy bien, pero duele, compañero. En el sentido de que cada día uno va viendo la dificultad para uno zafarse de... Claro, se dijeron cosas sumamente importantes y se mostraron datos sumamente importantes. Hay una conciencia de que hay que trabajar cada vez más en lo que tiene que ver con los impuestos progresivos, es decir, que el que tiene más pague más, el que gane más pague más. Pero ahí nos enteramos, por ejemplo, para que ustedes, así rápidamente, les digo que hubo un aumento de 12,2% en las recaudaciones, se llegó a 483 mil millones de pesos con respecto al 2018. Pero hubo otras cosas importantes. El ITEBI creció 13,1, hidrocarburos 7,5, 7,5 alcoholes y cervezas, 3,7 operaciones inmobiliarias, y por ahí sigue. Por ahí sigue. Un dato importante que ese dolió, ese dolió, y es que se informó ya, de una manera ya se confirmó, que Impuestos Internos está trabajando de cerca con Netflix y con las plataformas digitales que ofrecen diferentes servicios. En este caso Netflix, que tiene ese liderazgo, pero también está lo de AirBnB, lo de B&B, lo de el alquiler de casas. O sea, ya los hoteleros, que no se les pasa una, se dieron cuenta de que por ahí hay un nicho que yo puedo decir, pero en vez de yo irme a un hotel, mejor con la familia alquilo un apartamento, me sale más barato. Ah, pues ya encontraron el nicho de que AirBnB, B&B, eso hay que poner a la gente a pagar. Y ya se está negociando. Cosa que tiene lógica. Y justicia. El asunto está en que aquí hay que seguir trabajando en ampliar el número de personas que pagan impuestos, en luchar contra la evasión y la ilusión, que es peor todavía. Pero uno lo que destaca es que cada día, y no sabe si felicitar o lamentarse, pues Impuestos Internos avanza en la eficiencia de hacer su bendito trabajo. Ya, para que lo sepan, Spotify lo mismo, Uber ya está en eso, y sobre todo Netflix. Es decir, que por ahí vienen para esta amplia clase media dominicana unos chelitos menos al año. Mira, eso de lamentarse o alegrarse me lleva a una conversación que yo he tenido con unos amigos que son asesores, porque realmente, a veces yo no estoy de acuerdo que Impuestos Internos divulgue efectivamente, superamos la meta, recaudamos más, porque la gente lo entiende como que es su dinerito de su bolsillo. Entonces yo digo, no me gusta que Impuestos Internos ensalcen tanto eso, podría sí concentrarse mucho en los avances tecnológicos, eso de la ilusión, la trazabilidad. Aduanas sí, porque si aduana demuestra eficiencia recaudatoria, evidencia que están funcionando muchos mecanismos, pero a veces resulta chocante, y aprovecho, Pablo, que tú hablas de contentarse o entristecerse, porque si no se ponen bien esos números de Impuestos Internos, da la sensación que te están esquirmando, que es el bolsillo tuyo, porque de ahí es que sale el dinero. Entonces, mientras más recauda Impuestos Internos, la gente siente que más le están quitando. Entonces, es como un rejuego para fines de asesoría y de exposición de los logros. Con aduana, yo sí estoy, con aduana, dice eficiencia, es que no permite que pase un fulgón, que no permite que pase esto. O sea, ahí, tú me das y yo te doy. Pero, ni modo, creo que lo que evidencia ese tipo de exposición de Majín Díaz, creo que lo tendremos por aquí el lunes, Pablo. El lunes, el lunes 7 y 30 desde ya comprometido y confirmado. Bueno, gracias. Pero evidencia que se ha avanzado mucho en esa materia. Y en cuanto a la vigilancia, a evitar el contrabando, a que las malas prácticas que tienen muchos sectores, aunque me pongo a pensar que a veces eso no tiene repercusión en la justicia, porque ¿en qué ha quedado el asunto este de la gente del alcohol? El raude más grande de evasión. Judicializándose está, ya eso está en una instancia de justicia. Sí, pero como que no caminan las cosas. No, no, caminan. Pero además, eso está adelantado. Sí, pero además, lo bueno de estos casos es, el asunto es, terminando, por ejemplo, 3 mil millones. Es importante. Entonces, ahí, dice, dame 2 mil y barajamos el pleito. No, no, pero eso es parte del trabajo de cualquier director de impuestos. la entidad recaudatoria, lo importante es que se está haciendo lo que antes no se hacía. Y es que, tú creas una mafia, como pasó con lo del alcohol, y hay otras. Entonces, yo te atrapo, pero no te atrapo un día que yo quiero relaciones públicas y salir en los periódicos y una, un figureo. no, 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 no. Por ejemplo, en el caso de impuestos internos, que yo le di un seguimiento especial al tema porque era innovador, impuestos internos estuvo 14 meses preparando el expediente antes de accionar. Cuando impuestos internos dijo, mire, señores empresarios de esto del alcohol, usted está sometido, vamos arriba. Tenía 14 meses y un expediente así. Esto está judicializado, pero en cualquier momento puede darse, que ahí es que voy, el asunto de la negociación. Para el Estado siempre va a ser más fácil la negociación y para el que es culpable y se sabe culpable aunque no lo admita, porque eso es una función del juez, es más conveniente a las partes negociar. Mira, tú tendrías que pagarme cero mata cero, tres que llevaba 16, cuatro mil millones de pesos. Vamos a cerrar a lo que tú me pagues en los próximos seis meses tres mil quinientos. Dice, ¿cómo maquiniria? Pero, ¿quinientos millones de pesos? Ajá. ¿Y cuántos años dura un juicio con unos buenos abogados en la defensa postergando todo esto? Entonces, lo bueno es que se está haciendo lo que no se hacía antes y que es bueno socializar esta información porque si algo da credibilidad y autoridad a la entidad recaudatoria es mostrarle al país que también los ricos cuando meten la pata se le parte en dos. Lo de partir en dos no es literal, quiero decir, se le aplica la bendita ley. Y siempre recuerdo el caso de Lola Flores. Cuando en España comenzaron a organizarse después de la dictadura en esto de pagar impuestos, agarraron a Lola Flores que se había ganado todo el dinero del mundo porque era un ícono. Doña Lola Flores con ir a un programa y sentarse le pagaban millones de pesetas. Bueno, pues sí, doña Lola, usted tuvo que pagar y tuvo. O sea, se le demostró ante el pueblo español que no iba a haber excepción por más apoyo. Estoy hablando de lo que significaba Lola Flores en los años 80 para España. Entonces, eso es muy bueno cuando la entidad actúa y que se sepa que no solamente es a las empresitas de nosotros, que uno vive truqueando y una cosa y cada vez mira, Netflix ya no no vamos a poder eso, el chelito hay que buscarlo. Entonces, qué bueno, qué bueno, yo creo que las cosas tienen que seguir por ahí. Duele, compañero, pero así es que se crea un país. Y recuerden la frase americana, los gringos dicen una cosa terrible, en la vida solo hay dos cosas seguras, morirse y pagar impuestos. Estoy de acuerdo contigo, aunque yo no me diría tan lejos con Lola Flores. Ahora, hace meses, Shakira, ve la diferencia. tenía y su dinero y todo pasaba por Bahamas. Entonces, ella está casada con Piqué, un español. Entonces, ahí, la agarraron y Shakira y su esposo tuvieron que tributar en España, porque eso es bueno tener para eso. Entonces, yo estoy de acuerdo. Que pague ahora no es noticia. Noticia era tú en los años 80 decirle a doña Lola Flores que tú le vas a someter a la justicia. No, en el fondo, yo lo que digo, estoy de acuerdo con que la tecnología, la eficiencia, muy de acuerdo. Y creo, creo que debiera llegarse un chico más lejos. En el asunto de los alcoholes, recuerdo que tú y yo tuvimos una explicación que hizo Magin, esa gente vendían alcoholes, Ron, Wiki, por debajo, más de la mitad por debajo que estaban en el mercado. Pero yo no vi que eso se tocó a ninguno de los hoteleros que de seguro no estaban inocentes del negocio que estaban haciendo ellos. Entonces, no sé, el expediente me parece cojo, pero eso ya problema está judicializado, como ustedes dicen. Si tú tienes una empresa y me vendes alcohol muy barato y tú tienes RNC y me vendes tu alcohol barato, yo te lo compro. El asunto está que luego cuando el impuesto interno te investiga, se da cuenta de la mafia que tú tenías. Ahora tú, yo como empresa, necesito que tú me dejes una factura fiscal porque me vendiste alcohol y tú me la diste. El problema es hacer ese trabajo y, insisto, importante es esa parte de que la gente sepa que el impuesto interno es implacable y alejar cada vez más la sombra, el fantasma de la posibilidad de que llegue a impuestos internos la politiquería y ser cada vez más transparente. Finalmente, finalmente y ya muy brevemente, don Alfredo Pacheco llegó ya, ya está por ahí, ya llegó, ah bueno, que ese es nuestro invitado. Pero rápidamente, hay una frase, la pregunta a mí es ¿quién falta por decirlo? Ahora tocó el turno a los representantes de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Este es el UNESCO de la OEA y hay un señor que se llama Mariano Jabonero Blanco y doña Catalina Andújar que son sus representantes, Mariano Jabonero es el jefe general, que estuvo aquí, está en el país y participó en el almuerzo del Grupo Corripio. ¡Qué bueno! Pues dijo lo que ya uno sabía, pero lo dijo una autoridad con todas las calidades y el manejo de los datos. Alcanzar los mejores estándares de calidad en la educación preuniversitaria no está sujeto a la extensión del horario de clases ni a una alta inversión en el sector educativo, sino a la excelencia de los docentes, a la excelencia de los docentes, profesor, y a un tipo de inversión más cualitativa que cuantitativa. Lo que garantiza calidad es la oferta que se da, la organización escolar, la calidad de los profesores, por eso es importante que a ese modelo se le dote de mayores insumos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Juan Pablo Duarte, no fue Juan Pablo, pero pudo haber sido Juan Pablo Duarte. Esa es la esencia de lo que tenemos que hacer con la educación. Ahora, hacer eso tiene un costo político jodido, hacer eso no es fácil, es más fácil quedarse en la parte socialmente hermosa que ha significado la jornada escolar de tan descendida que los carajitos más pobres dominicanos se le entrega a una escuela a las siete y media de la mañana y salen de ahí desayunados, merendados, almorzados, actos felices y educados. Bueno, esa parte de la educación que parece que está en las escuelas, esto es importante, ahí es que está el meollo. Y ya de los finlandeses, Finlandia lo ha demostrado y está adelante, adelante, ahora le ha tocado a los países bálticos, a esto de Estonia, Lituania, adelante, adelante, ¿por qué? Porque esta gente han seguido la línea que ya no merece, no soporta discusión alguna. O sea, el mundo está de acuerdo en que la esencia de la calidad educativa está en la calidad del profesorado. Por consiguiente, señor gobierno, atención, Daniel Medina lo que le queda, Gonzalo Castillo, Leonel, Abinader, la María Santísima, para el próximo gobierno, hagan ustedes lo que tengan, lo que tengan que hacer. Si tienen que perder popularidad los dos primeros años, piérdanla. Pero aquí hay que hacer lo que se tiene que hacer con el tema de los docentes. Tiene que, la carrera de docente, de ser maestro, tiene que ser un asunto de casi un privilegio. lo que pasa en Finlandia donde los muchachos se fajan a sacar buenas notas cuando se van a hacer bachiller para poder tener mayores posibilidades de ganar un cupo en la universidad para estudiar pedagogía. Porque ser maestro en el sistema finlandés o en Litoania, Estonia, o sea, es un privilegio. Usted es parte de una élite, pero usted tiene que fajarse y demostrar. Lo que quise decir y estoy diciendo es que la esencia de esto ya la sabemos todos. Ahora llegan los señores de la UNESCO de la OEA que se llama OEI a decirnoslo otra vez. Ahora, hay que pasar de las palabras a los hechos, señores. A propósito de educación, ahí va también la educación cívica. Quiero coincidir con el editorialista de Diario Libre Adriano Miguel que él dice elecciones, hay hombre, entonces él nos explica cómo para vigilar las elecciones municipales se van a utilizar cerca de 60.000 militares según el anuncio. 60.000 militares que van a cuidar las elecciones significa más gente que lo que van a sacar 20 de los 27 partidos que van a participar. Entonces, él dice cómo nos van a ver nosotros y qué es lo que va a pasar por una guerra que vamos, la tercera guerra, guerra mundial y comienzan los recelos que es la compra de cédulas. Entonces, yo retomo desde otro ángulo el comentario de Pablo que el asunto de la educación que hay el que está a la base y hay el que los pueblos progresan y a nosotros nos falta mucha educación cívica de la que daban en la escuela. Dice Pablo que el invitado es Alfredo Pacheco, ¿verdad? Y ya está, yo pregunté, dijeron que sí, Alfredo. A propósito de eso, el presidente convocó una legislatura extraordinaria, Alfredo Pacheco es el vocero de los diputados del PRM y qué momento tiene el PRM. Vamos a hablar muchísimo con Alfredo Pacheco que ya está esperándonos ahí en el set de entrevista y vamos entonces al plato fuerte luego de la pausa. Aquí vamos. Alfredo Pacheco, diputado del Partido Revolucionario Moderno y vocero de los diputados del PRM de los del número de Cristo Rey es nuestro invitado del momento. Buenos días, Pacheco, un placer tenerte por aquí. El placer es mío, con mucho gusto estoy por aquí para someterme. Vamos a conversar, vamos a hablar. Veo que el presidente convocó una legislatura extraordinaria en los proyectos que él sugiere no veo nada normal. Incluso algunos de ellos yo creo que podían haberse tratado en la legislatura ordinaria que comienza prácticamente en mes y medio. ¿Cómo han recibido ustedes y qué valoración ha hecho el PRM de esa convocatoria? Indudablemente que la convocatoria fue un tanto sorpresiva. A nosotros nosotros entendemos que en virtud del proceso electoral que tendremos en los próximos 30 días íbamos a tener el receso ordinario que establece la constitución de la república y que no iba a producirse una convocatoria. Sin embargo, se ha producido y nosotros entendemos que hay un proyecto que es el fundamental que quiere el ejecutivo pero que en la sugerencia de agenda que hace el ejecutivo incluye otros proyectos y pendientes en el Congreso Nacional hay varios proyectos vamos a llamarle de esos llamados proyectos país que son fundamentales y que estamos discutiendo en las diferentes comisiones que trabajamos a diario en el Congreso Nacional. Por eso yo pienso que esta legislatura extraordinaria debemos aprovecharla para conocer cuatro, cinco o seis proyectos que son fundamentales que debiéramos entonces tratar de sancionar los que están ahí a punto de solamente de que el Congreso se concentre un poquito y podamos tenerlo ya sancionados debidamente porque además el país los está esperando por fuera de los proyectos que sugiere el Ejecutivo el PRM va a incluir algo en esta legislatura extraordinaria a nosotros no nos toca incluir proyectos en esta etapa sin embargo yo tengo aquí un listado de leyes que son extremadamente importantes por ejemplo la ley de alianza público-privada que hay una parte que el mundo mediático no conoce y es que en el Congreso trabajamos todos los días por ejemplo ayer nos pasamos una gran parte del día trabajando en esta importante ley una que sometió el diputado Ito Bisonó y un grupo de diputados que le acompañamos en ese propósito y otra que viene ya del Senado de la República está la ley de transparencia fiscal que es lo que se le ha denominado como una especie de amnistía que muchos sectores productivos la desean y que nosotros entendemos que debemos dotar al país de esta importante el famoso código penal que viene me río porque tenemos más de una década de años tratando de consensuar una iniciativa ahora tenemos una idea y podríamos perfectamente sacarlo el código civil el código de procedimiento civil que son legislaciones extremadamente importantes la ley de aguas la ley de residuos sólidos la ley de inquilinato de la República Dominicana y una gran cantidad de leyes que si nosotros nos dispusiéramos entonces nosotros pudiéramos hacer una especie de consenso para lograr que por lo menos cinco o seis de ellas pudieran ser debidamente sancionadas en estos treinta días de legislatura extraordinaria que ya van tres o cuatro días las elecciones del 16 de febrero son municipales es decir que no afectan a los legisladores y el trabajo de los legisladores pero es obvio que ustedes tienen trabajo político que hacer he escuchado alguna queja que eso podría distraer dispersar a legisladores mira lo que ocurre es que la mayoría de los legisladores son candidatos la mayoría o la inmensa mayoría unos son candidatos la mayoría de esa mayoría valga la repetición son candidatos a repetir en sus posiciones pero hay otra parte que son candidatos a senadores por ejemplo en nuestro bloque nosotros tenemos varios candidatos a senadores está Farid está Ricardo de los Santos está el candidato a senador de la provincia de Alto Mayor venerado Castillo está Franklin Romero está en fin tenemos está Doña Lía Díaz tenemos seis o siete candidatos a senadores tenemos muchos candidatos a la alcaldía por ejemplo Ulises Rodríguez es diputado y es candidato a la alcaldía de Santiago nada más y nada menos y entonces ¿qué ocurre? que como la mayoría somos candidatos a posiciones en estas elecciones dentro de los próximos treinta días en la que viene tenemos que estar activos en ese proceso electoral tú eres candidato a repetir claro a repetir a repetir porque tuve a punto de ser candidato a la alcaldía pero se entendió que era mejor entonces vamos a aprovechar a ver qué es lo que pasa se entendió que era mejor que nosotros fuésemos a repetir de nuevo para continuar en el Congreso Nacional y entonces para terminar y redondearle el diputado o el legislador que no apoya al alcalde después no puede buscar el voto de alcalde si eso es así va a tener su incidencia de una forma u otra entonces Pacheco aspira a repetir vamos a aprovechar para que tú digas qué es lo que pasa en el PRM porque en la calle hay un ruido ¿verdad? de que a la mayoría de diputados se le prometió la reelección vamos a llamarle así en el cargo pero que ahora con la cuota de la mujer y con las alianzas se están quedando muchos fueras entonces ese ruido se agiganta y hay más sospecha porque el PRM acudió al constitucional con el asunto de la cuota de género para que sea nacional y no por demarcación ¿qué es lo que pasa en el PRM? que hay mucho ruido en la calle no, no, no es simple la legislación establece un procedimiento acuérdate que nosotros por voz mía mía en representación del PRM somos los autores de la actual cuota de la mujer que establece la ley que ni menos del 60 ni más del 40 en el equilibrio hombres y mujeres que es un medio moderno de establecer la posibilidad de que el Congreso Nacional esté y de que las posiciones públicas sean muy bien distribuidas y entonces el PLD por vía del presidente de la comisión introdujo que la cuota fuera nacional cosa a lo que nosotros nos oponíamos pero está establecido en la ley entonces si la ley dice que la cuota es nacional ningún tribunal puede decir que la cuota es por demarcación no sé si me voy a entender no me entendí perfectamente entonces entonces que ocurre que lo peor y yo no quiero cuestionar verdad al TCE que yo creo que es un tribunal que ha estado tratando de hacer una buena labor y ha hecho su labor pero no son infalibles entonces que ocurre que la Junta Central Electoral dictó un reglamento y en base a ese reglamento la gente fue a primaria y otros fueron reservados en su candidatura en base al reglamento de la Junta y que pasó que después de pasar a la primaria el Tribunal Superior Electoral dictó una norma contraria que elimina el reglamento y que además establece que la cuota sea por demarcación cosa que ojo con esto atención como es que dicen por allá atención pueblo dominicano desfavorece a las mujeres y desfavorece a los hombres ¿por qué? porque impide que las candidaturas reservadas puedan ser incluidas como parte de esa reserva e impide que muchísimas mujeres que ganaron en sus demarcaciones puedan ser las que vayan a participar como candidatas y entonces va a permitir que se haga lo que hubo que hacer con el tema de las regidurías ¿qué hubo que hacer con las regidurías? que en muchísimos casos son las distinguidas esposas de los dirigentes quienes van como candidatas y nosotros entendemos que deben ir como candidatos los que ganaron la primaria más los que estaban reservados pero eso es un problema que tampoco es una bulla del otro mundo porque por ejemplo han dicho por ahí ah no hasta Pacheco está metido yo no estoy metido en eso es bueno la aclaración que tú haces porque yo ayer incluso decía pero el PRM con tanta mujer importante incluyendo la boleta como que acude al constitucional para tratar de limitar a las mujeres pero tú dices por un lado que ustedes lo que trata es de que se cumpla la ley de que se cumpla la ley ley que nosotros fuimos los autores me doy a entender el PRM por boca mía perdóname que habla así en primera persona fue que propuso la fórmula actual que se aprobó que se acogió en la ley del partido y en la ley del rey no tiene nada que ver con lo que se dice en la calle que con el lío aquel de la reforma constitucional a todos los diputados del PRM tengan cuidado tengan cuidado es más le vamos a garantizar que ustedes van a ser los candidatos hállalo de eso porque no caben todos ahora no 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 porque es que tú sabes que siempre hay mucha cháchara sobre la sobre las situaciones es que se ha hecho una costumbre el que los partidos al incumbente cuando hay multiplicidad una demarcación por ejemplo de cinco diputados pero por qué tienen que llevarme a mí a una primaria cuando todo el mundo sabe que yo voy obviamente voy a ser el ganador en la primaria entonces que se hace tú reservas a los incumbentes que tú sabes que van a ganar como quieras y entonces se lleva a primaria a los nuevos aspirantes entonces como son cinco posiciones en la circunstancia dos se reservaron dos y entonces tres fueron a primaria entonces de esas tres debió ser dos mujeres las electas y un hombre y entonces así sucesivamente es la situación que pasa ahora ¿qué ocurre? que nosotros inmediatamente pase el proceso electoral vamos a someter una reforma a la ley porque hay algunos aspectos que hay que corregir y uno de esos aspectos fundamentales es que las reservas de candidaturas deben tener también la denominación de si son para hombres o si son para mujeres bueno vamos a resolver el problema vamos a parar a ver cómo maneja el constitucional pero ahora lo que se está reclamando es que el reglamento con el que se participó en las primarias después de haber celebrado la primaria no puede ser eliminado bueno ya tú dijiste el tribunal superior tiene unos cañonazos ahí ustedes van a seguir actuando ahí eso es inconstitucional si usted participa con una regla son las reglas en alianza con la fuerza del pueblo porque ustedes como que se acercan y se alejan ¿cómo están esas relaciones? van a seguir bloqueados lo que pasa es que en la república dominicana nosotros estamos asistiendo a un nuevo tipo de proceso electoral donde tú puedes hacer alianza por niveles porque ahora son cuatro niveles de elección y tú perfectamente puedes hacer alianza por niveles nosotros el partido revolucionario moderno en virtud de que el PRM entiende que lo mejor y lo más saludable para la democracia dominicana es que tengamos un congreso nacional donde nadie tenga su congreso y nadie tenga una mayoría aplastante para lograr que siempre los grandes temas tengamos que que tengan que ser fruto del consenso del diálogo y de la participación activa de todos los sectores de la vida nacional y en ese sentido hemos pactado en parte del congreso nacional sobre todo en el nivel senatorial con partidos que incluye uno de ellos la fuerza del pueblo y entonces tenemos esas alianzas solo en ese nivel porque en todos los demás niveles nosotros cada uno de los partidos se van solos y en algunos municipios también vamos aliados y eso no es malo para la democracia yo creo que se vuelve pero me refiero es a ustedes usted tiene el ejemplo de España pero ustedes los diputados que me refiero en un momento ustedes actuaron en bloque con la fuerza del pueblo después con lo del presupuesto se dijeron muchísimas cosas feas o sea ustedes van a seguir lo que pasa es que el PRM tiene su propia identidad y hay algunos colegas no solo en la fuerza del pueblo mira el PRM tiene una posición en la cámara de diputados que casi tiene los votos de decidir casi porque no lo tenemos no lo tenemos como se llama tajantemente no lo tenemos pero en muchos casos para donde nosotros nos inclinemos para ahí se conforma la mayoría y un día cuando nosotros hacemos coincidencia que la hacemos muy poca con el sector del gobierno nos acusan de que somos gobiernos y de que estamos vendidos de que se yo cuantos y otro día cuando hacemos coincidencia con sectores en los que está incluido los hoy legisladores de la fuerza del pueblo entonces nos quieren decir que somos leonelitas que nosotros somos del PRM y en virtud de lo que más convenga la nación dominicana nosotros actuamos en la cámara de diputados mientras se mantenga la situación actual hoy el PLD todavía tiene conserva su mayoría que es lo que pasa que muchas veces no asisten y entonces cuando no asisten nosotros tenemos los votos para poder producir decisiones en el congreso si eso del congreso diverso yo lo apoyo debiera ser así aunque en países como el nuestro si el ejecutivo no dispone de la mayoría congresional se le hace muy difícil empujar sus proyectos prioritarios importantes pero vamos a otra cosa tú tienes mucha experiencia pues mira el poder ejecutivo que viene tal vez no va a tener esa mayoría tan determinante y si vamos a aprobar los proyectos prioritarios porque hay que hacer una hay que hacer concertación en ninguna parte del mundo usted puede tener congreso justicia todo todo a su pie porque eso es dañino para la democracia que es lo que ha estado pasando para llegar a mayo hay que pasar por febrero tú conoces el pueblo tú conoces los municipales tú eres un hombre de la calle como las matemáticas son exactas yo estoy un poco confundido porque dice Gonzalo y José Ramón Peralta que ellos van a ganar el 70% de las alcaldías pero dice Abinader y nosotros el 65% ¿cómo es el asunto? los estudios que nosotros tenemos en el día de hoy nos dan que nosotros hoy tenemos proyección de ganar algo más del 65% de las posiciones y de los votos que se van a emitir en el proceso electoral dentro de 30 días pero lo vamos a ver en 30 días y entonces nosotros tenemos arriba hoy día candidatura a la alcaldía como el distrito nacional como el Santo Domingo este Carolina está arriba claro que sí como en Santo Domingo este que Manuel Jiménez está arriba los alcarrizos yo te estoy mencionando plaza ahí está Julio Santo ahí está Cristian Encarnación arriba como San Cristóbal como Peravia como San Francisco de Macorís como San Pedro de Macorís y entonces como La Vega etcétera 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 te puedo mencionar más de 80 o 90 alcaldías donde nosotros hoy día estamos arriba y las elecciones son dentro de 30 días ahora de ahí en adelante usted salir a teorizar que usted va a teñir el mapa de Morado que usted va a dar dinero que usted va a dar esto que usted va a dar lo otro bueno ya eso es otra cosa ahora nosotros al día de hoy hemos estado haciendo el trabajo nuestro candidato presidencial Luis Abinader lo pudimos ver ayer para yo no irme más lejos en Santo Domingo Oeste recorriendo el almirante en vivienda etcétera etcétera junto a Manuel Jiménez junto a su candidato puntero y cada día nosotros lo vemos en el día de hoy vamos a estar en Santo Domingo Oeste que también estamos bastante cercanos para poder colocarnos en el primer lugar en las encuestas ahí en este importante municipio y yo pronostico hoy que Andújar va a resultar ganador de la municipalidad de Santo Domingo Oeste y hoy lo vamos a ver en esa gran participación que vamos a tener Andújar migra con Luis Abinader el PLD a usted Andújar era del PLD porque ese es un problema pero fue nuestro candidato a la alcaldía en las elecciones pasadas también o sea Andújar es verdad que fue del PLD pero ya el candidato histórico del PLD era Lujar exactamente y entonces desde hace cuatro años él se él se juramentó en el PRM y es el candidato que va a ganar las elecciones en Santo Domingo Oeste sobre todo porque estamos produciendo en ese municipio en ese municipio ojo con esto sumas extremadamente importantes pasa que los peñas parece que son jefes por ahí eso es papá hijo papá hijo nosotros admitimos que los peñas son duros Francisco Peña es un amigo un hermano pero ya agotó su ciclo histórico y ahora va a venir una renovación en esa alcaldía con Andújar a la cabeza y así yo te puedo seguir mencionando una gran cantidad de alcaldías donde nosotros vamos a resultar ganadores los principales centros urbanos de todo el territorio nacional hoy nosotros estamos punteros en las encuestas y eso no no es que nosotros no lo estamos inventando ni nada por el estilo tú mismo te das la respuesta tú dices 30 días en 30 días en 30 días de hoy en 30 como dicen por allá ahí veremos de hoy en 30 vamos a estar aquí con esos resultados bueno ya ya veremos hay una ventaja del PLD que en la mayoría de esos lugares ellos son el poder ahora o sea son los alcaldes a excepción del distrito nacional que tú mencionaste la mayoría es del gran Santo Domingo son la gente del PLD usted lo ve y usted tú conoces eso claro usted ve el vaso medio lleno yo lo veo medio vacío usted sabe por qué porque eso implica que el 87% de los dominicanos que cuando usted la encuesta quieren cambio y es verdad el PLD ha tenido el predominio en la mayoría de esos municipios pero ese 87% de ese 87% que quiere cambio la municipalidad va a resultar beneficiaria de esos cambios que se van a hacer en municipios importantes por ejemplo en Asua nosotros tenemos ahí a Rudy González que era antes del partido revolucionario dominicano y que se integró con el partido revolucionario moderno y es el candidato y va a ganar las elecciones en esa importante demarcación y así yo te puedo mencionar en todo el territorio nacional donde habrá cambio porque ¿qué es lo que ha ocurrido? que la municipalidad en los 20 años que tiene el partido de la liberación dominicana ha descrecido esa municipalidad que se potenció en los gobiernos en el gobierno del PRD que se potenció con dotarlo de mayor cantidad de recursos porque se estableció el 5% de los ingresos y hoy ni siquiera llega al 2% y Luis Abinader se ha comprometido con que va a dotar a las municipalidades de lo que establezca la ley va a cumplir fielmente con la ley para que venga el desarrollo municipal porque donde hay recursos en los municipios y distritos municipales el pueblo se desarrolla y los pueblos echan hacia adelante y las comunidades tienen mucho más mucho mejor nivel de vida bueno ya esperaremos los resultados habrá cambio a nivel municipal por mayor y detalle muy bien seguimos con la política de alianzas porque la gente está viendo como un ruido en el discurso del PRM por ejemplo en la junta ayer fueron de la mano PRM fuerza del pueblo a pedirle a la junta que le diga cuál es el estatus de la auditoría que tenía pendiente el IFES pero resulta que la fuerza del pueblo dice que ellos no participan en la auditoría que se está haciendo a los equipos de octubre entonces como que tal vez tal vez incluso ese es el enfoque hoy de Orlando Gil tal vez el PRM debiera debiera como apuntalar apuntar a su posición porque es que tiene como un maridaje y Lionel está muy negativo o sea con un discurso de mucho ruido explica yo me río porque hay ciertos influencers es que se llaman ahora si si son muchachos youtubers no y no y influencers también que escriben porque influencer es el que tiene influencia hay ciertos comentaristas periodistas y líderes de opinión que quieren trazarle la línea al PRM y al PRM le ha ido muy bien porque el PRM pese a todos los pronósticos se ha colocado como el partido puntero hoy día es el principal partido de acuerdo a lo que establecen las encuestas y entonces el PRM juega su juego el cual el que le conviene al PRM porque nosotros no podemos ir de la mano con el partido de la liberación dominicana porque hay ellos que lo estamos combatiendo y en ese sentido hay aproximadamente entre 14 a 19 partidos que fluctúan con los que nosotros hacemos causa común en un caso algunos apoyan a Leónel Fernández y otros apoyan al propio PRM o otros van de manera independiente como es el caso de Alianza País y una cantidad de partidos que tienen ellos como aliados pero el problema es que se ve que ahora Leónel se volvió bueno para ustedes y entonces nadie se ha vuelto bueno porque nosotros no estamos promoviendo a Leónel nosotros estamos promoviendo a Luis Abinadel usted me dice como que no nuestro candidato es Leónel Fernández es Luis Abinadel es Luis Abinadel entonces no me diga usted a quien estamos promoviendo porque yo he hablado aquí de Luis Abinadel pero oye lo que quiero decir entonces ahora si Leónel Fernández tiene observaciones sobre la auditoría y nosotros también y coincidimos bienvenido a la coincidencia deja la auditoría por ejemplo Leónel pero Leónel dice que el PLD es experto en fraude y ustedes se quedan callados ay porque usted quiere que nosotros digamos que no cuando todo el mundo vio que con código QR estuvieron haciendo diablura en los colegios electorales cuando participación ciudadana y todas las instituciones que observaron el proceso electoral se dieron cuenta que hubo compra de cédula que hubo extorsión de delegados que hubo compras masivas todo el mundo lo vio y lo vivió yo me espero tú no estás en el hemiciclo espérate yo no me refiero a octubre Leónel dice y él participó en cuanto proceso electoral entonces si usted quiere que nos dejemos hacer lo mismo nosotros no nosotros nos vamos a defender en el terreno que sea porque no vamos a permitir que quienes no tienen voto quieran retorcer el proceso electoral eso es lo que pasa no es a eso que me estoy refiriendo y es muy cómodo a un medio de la comodidad de una computadora querer criticar la posición del PRM nosotros somos que estamos abajo viendo a los que quieren retorcer el proceso electoral Orlando Giles amigo tuyo hermano mío entonces el único que yo he mencionado no diga que lo fácil escribiendo escribiendo porque usted escribiendo usted puede escribir el papel cualquier cosa lo que yo me refiero es que tal vez el discurso y un teclado usted puede escribir cualquier cosa en un chat lo que quiero decir que tú te centraste en octubre yo digo cuando Leónel dice que el PLD es experto en fraude lo que le corresponde a usted decir ahí está el PLD pero que es que no me saque a Leónel de la historia del PLD yo no estoy sacando a Leónel porque yo aquí he venido a hablar de Luis Abinader ahora estamos hablando de alianza de alianza pero mi amor si en el camino nosotros alguien coincide con nosotros en este propósito que tenemos de dotar al país de un nuevo gobierno y de producir cambios en las diferentes municipalidades para darle un respiro a esas municipalidades nosotros nos encontramos gente que coincidan con nosotros bienvenidos sean tú estás diciendo Pacheco cuídate que hubo fraude en octubre pero recuérdate no eso lo está diciendo usted yo dije que participación ciudadana dijo que se compraron cédulas yo dije y dije que todo se comprobó que se comprobó que hubo mil diabluras en el pasado proceso electoral y que nosotros no queremos que nos la hagan a nosotros pero que Luis Abinader ganó con esas diabluras en octubre no yo no estoy diciendo eso mi querido amigo no nos estamos entendiendo Pacheco no ni nos vamos a entender Luis fue ni nos vamos a entender porque te quiere llevarme a un sitio y yo voy para otro yo voy para el poder el próximo 16 de agosto tú vas para el poder tú ganas tú ganas no no solo yo gano Luis Abinader va a ganar las elecciones porque el pueblo dominicano quiere que se produja un cambio 87% de los dominicanos eso es bueno la consigna de cambio eso es bueno así mismo las aspiraciones entonces nadie puede darnos cátedra a nosotros de que es lo que nosotros debemos hacer y que es lo que no debemos hacer para eso nosotros tenemos nuestros asesores tenemos las encuestas tenemos los estudios y nosotros agradecemos y valoramos todo el que opine pero no nos podemos llevar de esas opiniones porque si nos lleváramos de esas opiniones antes tuviéramos acostado en nuestra casa usted me entiende mi amigo Orlando una vez me dijo tú estás montado en un tigre y no te puedes desmontar de ese tigre porque te comes y sin embargo yo gané la presidencia de la cámara entonces no me voy a llevar de él y soy amigo de él es entrañable usted me entiende como soy amigo suyo pero no me puedo llevar de ningún tigre sabe que el analista el comentarista tiene derecho a opinar claro que le haga caso claro y nosotros no le hacemos caso saludos a Orlando a Orlando Gil yo lo quiero entrañablemente pero no le puedo hacer caso porque él quiere que yo pierda no te me entiende yo quiero ganar pero háganle caso al asunto del ruido que se introduce en el mensaje de Luis y en el mensaje de cambio ¿por qué? no no eso mismo que dice Orlando de la junta que van un día ustedes yo no tengo que yo no tengo que llevarme de eso bueno dejemos eso vamos a tus aspiraciones y con ella al nivel congresional ya dejemos a Luis que va a ganar dejemos a los municipios que van a ganar te dijo que va a ganar no no que es lo que tú dices que va en los municipios aunque a nivel de regidores puede haber problemas ¿y por qué? no por el asunto del voto preferencial ahí se va a ver un libro apuntando en un cuadernito porque el PRM tiene sus temores también por ejemplo lo del tintado está en la ley pero eso es una idea de ustedes y otra cosa que yo no entendí es que el PRM quiere que se comiencen a emitir los boletines después de las 10 de la noche explícame lo del tintado que está en la ley y lo del boletín después de las 10 de la noche nosotros 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 lo que queremos es que el proceso sea claro limpio y diáfano porque lo que están diciendo que van a buscar dinero para retorcer el proceso electoral no somos precisamente nosotros y nosotros en ese proceso de aspiración todo lo que venga a transparentar el proceso electoral va a ser bueno porque nuestra gran aspiración es que el pueblo se manifieste que voten y que ganen los mejores en cada uno de los lugares nosotros reconocemos que no vamos a ganar el 100% de las municipalidades ahora nosotros si sabemos que vamos a ganar más del 65% del voto que se produzca ahí en esa municipalidad a la gente de tu circuncrición imagino que tú le ofreces algo nueve ahora para la nueva legislatura a la gente para el nuevo periodo de la legislatura a la gente de mi circuncrición yo le oferto lo que han tenido durante mis periodos legislativos un legislador activo que da la cara que da el frente que vive en su comunidad y que además atiende y trabaja los requisitos que tiene la gente para un diputado durante el periodo que yo no fui legislador yo duré 10 años fuera del congreso y durante esos 10 años me convertí también en el mismo representante que siempre he sido cuando he estado en el congreso nacional y por eso gané abrumadoramente y hoy por hoy nosotros tenemos la mayoría de las preferencias del electorado de la circuncrición número 2 para diputado en virtud de que la gente sabe que en Alfredo Pacheco tienen un legislador que sabe en donde ir a tocarle la puerta que sabe trabajar las leyes que sabe cumplir con sus funciones de legislador y que además sabe fiscalizar porque trabaja diariamente en el congreso nacional para cumplir con todas sus funciones legislativas ¿algún proyecto nuevo? ¿tú tienes carpeta? claro nosotros tenemos un proyecto que lo hemos venido trabajando junto con una gran cantidad de legisladores lo mencioné ahorita dentro de la ley dentro del legajo de leyes que debemos conocer que es la nueva ley de inquilinato de la república dominicana es bueno que se sepa que yo fui el autor de la ley que creó el proconsumidor y que hoy la república dominicana vive un nuevo sistema gracias a la aprobación de esa importantísima ley que incluso se mantiene con supremacía en todo el territorio nacional y de esa misma manera nosotros queremos dotar al país de un órgano que permita que la relación entre inquilinos y dueños y propietarios sea una buena relación porque eso va a dar como resultado que baje el precio de los alquileres y que además cuando usted como propietario requiera de una propiedad tener un mecanismo de usted poder reclamar su propiedad y entonces nosotros queremos venimos de hace algunos años llevando una lucha clara y decidida para dotar al país de esta legislación y nosotros esperamos hacerlo ahora en esta nueva legislación que se avecina a partir del próximo 16 de agosto poder dotar al país de esta importante iniciativa legislativa la circunscripción número 2 ¿cómo está la correlación de fuerzas ahí? nosotros tuvimos una excelente participación en el pasado torneo electoral donde el PRM con sus aliados obtuvo dos diputados y el partido de la liberación dominicana que ganó las elecciones yo le voy a poner las comillas porque hubo mucha irregularidad en ese proceso que es la que nosotros queremos evitar ahora y estamos trabajando para evitar ahora y entonces en el tema de la municipalidad nosotros obtuvimos una mayoría inmensa de regidores lo que indica que nosotros ganamos en la municipalidad pero no ganamos en la parte congresual y en la presidencial ahora nosotros vamos a ganar porque así lo indican las encuestas en la municipalidad las elecciones en la demarcación número 2 del distrito nacional y vamos también a ganar en lo presidencial y en lo congresual porque así también lo están indicando las encuestas y además porque también tengo que decirlo con justa y sobrada razón nos hemos preparado mucho mejor en estos cuatro años que hemos trabajado ardua y duramente para crear la estructura necesaria para que no no escamote en ese triunfo que vamos a tener el próximo 16 de febrero y 17 de mayo estuvimos aquí hace día al presidente del consejo de desarrollo económico y social una entidad que está organizando unos debates ellos plantean que van a intentarlo a nivel de los legisladores de los diputados el formato que decían era como juntarlo en un auditorio a ti te han contactado pero mi pregunta va si tú no le temes a debatir con nadie yo no le temo a debatir porque yo creo que el debate es sano de hecho cuando fui candidato a la alcaldía participé en varios debates que incluso algunos de ellos fueron famosos fui a un debate con el actual alcalde que jamás después quiso debatir habían pautado otros debates y jamás quiso debatir y entonces nosotros entendemos que los debates permiten que la sociedad conozca no solo las pretensiones de los incumbentes que pretenden gobernar alguna área del país sino que además que conozcan la posibilidad de cumplir con lo que están prometiendo esos incumbentes porque cualquier persona puede hacer cualquier tipo de promesa ahora cuando tú la debates tú puedes contrastar si esas promesas son aplicables y si son viables o no y por eso nosotros estamos totalmente de acuerdo con los debates e incluso quisimos plasmarla en la ley electoral que fuera una obligación pero constitucionalmente hay un tema con eso y entonces hay la opción la ley lo dejó opcional y nosotros creemos que las gestiones que se hagan para producir los debates siempre van a ser interesantes bueno finalmente Pacheco un mensaje con una ñapita que nos dio la producción un mensaje del candidato Pacheco y nada opina tú porque tú no quieres que los comentaristas opiten opina tú mira mira que democracia dale un mensaje y terminamos Pacheco yo si quiero que los comentaristas opinen ahora de ahí a que yo tenga que llevarme lo que diga un comentarista no yo te entiendo yo te entiendo porque esa es la democracia ustedes sugieren y nosotros hacemos y cogemos y dejamos porque hay muchísimas cosas buenas que sugiera Orlando pero esa no ahí no le vamos a ir porque él quiere una cosa que nosotros no queremos nosotros queremos llegar al poder y él no quiere que lleguemos al poder entonces en esta etapa desde luego cuando lleguemos Orlando nos ayuda a gobernar porque Orlando es un ícono de la República Dominicana y como luego y que gana Orlando que ustedes no llegan al poder o que lleguen bueno pero está bien sus consejos no van para que nosotros ganemos en ese sentido es lo que ha dicho nada más que hay mucho ruido mucho ruido en las relaciones en la Junta del BRM y la Fuerza del Pueblo yo soy el hermano de Orlando bueno el mensaje final Pacheco nosotros queremos decirle al pueblo dominicano que practiquen esa voluntad de cambio que nosotros vemos que se manifiesta en las encuestas que el próximo 16 de febrero participen en el proceso electoral porque cuando uno deja que otro tome decisión por uno entonces estamos permitiendo que las cosas continúen por el derrotero que van que el próximo 16 de febrero se avecinen que vayan que participen en el proceso electoral no importa donde estén no importa cual sea tu comunidad no importa cual sea tu candidato ve y vota el 16 de febrero para que tu comunidad pueda tener representantes que tu mismo elegiste esa es mi recomendación al pueblo dominicano que participen y que voten en las próximas elecciones bueno Alfredo Pacheco diputado del partido revolucionario moderno y aspirante a continuar en la misma posición y las gracias a ustedes también no no ha sido nuestro invitado estelar en este momento usted toma y deja si son agria no se la coma si son agria se la come pero no la pague eso en función de que eso es lo que se llama libertad y democracia y democracia continuamos buenos días les mantenemos una agenda muy activa hoy que yo sé que les encanta y que ahora van a poder aprovechar de forma indiscutible todos tenemos esto en la mano un teléfono y esa tecnología que para unos puede ser el estar enganchado a internet y para otros una simple llamada cada vez necesita de más asistencia cada vez puede tener ruidos cada vez puede tener situaciones que provoquen una asistencia así que hemos invitado a Carla Soriano y a María Teresa Albaine que nos vienen como un regalo especial de la dirección de protección al usuario de Indotel saben que Indotel desde el año pasado comenzó una campaña de orientación pero a partir de ahí se han derivado cosas más especiales queremos saber tanto sobre esto que primero les saludamos chicas gracias por venir temprano gracias a ustedes por invitarme queremos saber si a partir de la campaña en la que ustedes han querido empoderar a los usuarios de telefonías y de servicios tecnológicos hay mayor número de denuncias y cuáles son las denuncias que están ahora mismo ocupando el mercado ciertamente sí el año pasado iniciamos una campaña de concientización a los usuarios de servicios de telecomunicaciones con temas relacionados a derechos y deberes de estos usuarios ya para este año 2020 queremos concientizar a los usuarios de que conozcan cuál es el procedimiento adecuado para asentar una reclamación ante su prestadora de servicios y en caso de que esta no resuelva la situación que le incomoda a dicho usuario este pueda acceder al Indotel la realidad es que sí hemos visto quizá un incremento de las denuncias y de la calidad de las mismas y entre los casos más frecuentes que tenemos son temas relacionados a facturación y denuncias por temas asociados a calidad del servicio de telefonía ¿por dónde anda entonces eso de la facturación las irregularidades? porque puede ser que algo la gente diga aquí nosotros estamos muy acostumbrados a tolerar cosas que vemos mal porque creemos que no nos van a hacer casos si reclamamos ¿cuáles son esas reclamas que la gente está recibiendo de forma insistente? pudiéramos decir que los temas asociados a facturación la reclamación más frecuente viene asociada a temas de contratación de servicios cuando el usuario se acerca vamos a poner ejemplos el usuario se acerca a su prestadora y dice que quiere suscribir un plan que contenga X cantidad de minutos y determinada velocidad de internet la prestadora le da la información de que eso va a tener un costo con impuestos incluidos de determinado monto al momento de la contratación pasa la contratación llega la primera factura de servicios y resulta ser que el monto que se había negociado en un primer momento no es el monto que figura en la factura estos son uno de los casos más comunes que tenemos pero hay una situación porque ahora las telefónicas te hacen llamadas y esos cambios de planes tú los haces telefónicamente y después no tienes una constancia para ti escrita de lo que solicitaste y te llega una factura contra eso la reclama de todas maneras es válida algo que yo pedí por teléfono yo pedí por teléfono que ahora mi factura iba a ser de 2 mil pesos pero está llegando de 3 mil correcto la realidad es que la contratación por la modalidad telefónica se ha vuelto muy común con los temas de la tecnología las prestadoras de servicios buscan cada vez poder acercarse a los usuarios y evitar que los usuarios tengan que trasladarse directamente a las oficinas de servicio por lo que los temas de las contrataciones telefónicas son muy comunes y los cambios de planes a través del teléfono esto no es un impedimento para que el usuario pueda reclamar nosotros tenemos las herramientas para poder realmente validar y compelir quizás a la prestadora de servicios a que nos dé las evidencias de qué fue lo acordado a través de esa conversación telefónica y cuáles son por ejemplo los procedimientos de repente yo llamo a Indotel porque entre este y otros temas me siento inconforme y cómo comienzan las cosas ok la realidad es que el procedimiento de reclamo muchos de los usuarios están bajo la impresión de que cuando tienen alguna inconveniencia se dirigen directamente al Indotel lo cual no está del todo equivocado porque como órgano regulador tenemos una labor una función de orientar a los usuarios pero la realidad es que el procedimiento de reclamo inicia en tu prestadora de servicios cuando tú tienes cualquier inconveniente tú debes dirigirte a tu prestadora de servicios y asentar una reclamación allí temas importantes a tener en cuenta al momento de poner tu reclamación debes requerir a la prestadora al representante de la prestadora el nombre de la persona que te ha atendido y tu número de reclamación la prestadora tendrá un plazo de 15 días calendario para responderte a tu reclamación cuando son casos de facturación y en casos por ejemplo de avería calidad en el servicio o cualquier otro tema objeto de reclamación la prestadora tendrá un plazo de 7 días calendario para responderle al usuario si al finalizar cualquiera de estos plazos y la prestadora no te da respuesta o la respuesta que te da la prestadora no es satisfactoria para ti tú tienes un plazo de 45 días calendario para acudir al Indotel con tu número de reclamación y a través del Indotel entonces nosotros procesamos esa reclamación y entramos en un proceso de negociación y validación con la prestadora de servicios buscando mediar el inconveniente que existe entre el usuario y la prestadora todo comienza con una conciliación entonces pero hay casos que se pueden poner pesados ¿quién se pone pesado? si se pone pesada la telefónica ¿qué ocurre después? si no trasciende una conciliación si no trasciende una conciliación el siguiente paso es apoderar a los cuerpos colegiados es un órgano arbitral del Indotel que está compuesto por funcionarios independientes contratados de la institución que tienen diversas profesiones y son apoderados según la conveniencia o tipo de caso de que se trata si un tema de facturación pudiera haber un contador un abogado un ingeniero dependiendo de la naturaleza del caso y estos tres se reúnen como órgano arbitral y verifican las evidencias que contiene el expediente pueden citar a las partes tanto al representante de la prestadora como al usuario mismo que es quien externa la reclamación y finalmente toman una decisión la cual posteriormente es homologada por el consejo directivo del Indotel y esta decisión tiene la misma fuerza que una sentencia de un tribunal puede ser recurrida eso está muy interesante está muy interesante y que otros casos vamos a poner ejemplos porque en un país en el que todavía el empoderamiento ciudadano está construyéndose es bueno que la gente sepa ah pero mira eso me está pasando a mí pues yo voy a ir a Indotel que otros casos pero esperan a nivel de queja tenemos mala calidad en el servicio irregularidades en la facturación de roaming que tiene que ver con facturación hay casos de denuncia por la gestión de cobro también nosotros manejamos todos los temas que tengan que ver por reporte de averías en el cual tu prestadora de servicio no ha solucionado el problema dentro del plazo establecido usted puede hacer una denuncia con nosotros y nosotros iniciamos un proceso de validación con la prestadora mencionaste algo interesante lo del roaming el roaming es un servicio para que tu teléfono funcione cuando sales del país sé que han recibido muchas denuncias porque a la gente le llegaban facturas carísimas ¿dónde está el maco y qué ha conseguido Indotel solucionar? en el pasado la normativa de roaming era un poquito escueta por así decir general y no se tomaba no recogía tantas especificidades tendentes a orientar más al usuario respecto del uso del roaming como tal esta normativa fue modificada no hace mucho tiempo que me parece hace dos años y el producto de esta modificación normativa fue altamente provechoso porque básicamente lo que procura es establecer unas pautas más rigurosas para que las prestadoras tengan la obligación de notificar oportunamente a los usuarios cuando estos se conectan a la red roaming cuando estos han consentido la activación del servicio roaming cuando se desconectan del servicio roaming y finalmente te da la flexibilidad la norma de poder establecer con tu prestador un tope de consumo para que el usuario no se conecte indefinidamente a la red roaming sino que luego de cierto consumo tu aparato pueda desconectarse de la red roaming automáticamente sin la necesidad de que tú incurras en gastos exorbitantes del servicio de roaming vamos al asunto yo por ejemplo estuve en Puerto Rico la semana pasada activé el roaming me voy regresé al país no lo desactivé porque se supone que llegando aquí ya entro en la red de mi prestadora pero mañana yo me voy para Nueva York el roaming se quedó activado ¿cómo funciona? no en cada momento que el usuario desea hacer uso de la red roaming debe informar a su prestadora de servicio por cualquiera de las vías que la prestadora tenga disponible que desea hacer uso de la red roaming o sea no puede entrar en una red de roaming sin que yo vuelva a solicitarlo de forma específica correcto eso me gusta eso suena muy bien esta alternativa permite prevenir los consumos de roaming no deseados incluso también a finales de año por motivo de las fiestas navideñas el Indotel trazó algunas pautas a nivel publicitario para orientar un poco mejor a los usuarios en cuál es el correcto uso del servicio roaming cómo solicitarlo la necesidad de que debe de operar una autorización una solicitud del usuario que requiere la red roaming ante la prestadora que el servicio no puede ser activado alegremente por así decirlo señores pero y cómo le vamos a explicar a este país que una llamada de aquí a Santiago es larga distancia y de aquí a Estados Unidos no lo es hay que resolver eso en la telefonía la realidad es que hay una norma que establece la tasación única a nivel nacional para las líneas fijas y es reciente desde el 2019 la norma y la realidad es que esa situación ya no es una ya no es un inconveniente ya no es una barrera porque la realidad es que ese cobro se encontraba tipificado de esa forma debido a una barrera normativa la cual fue superada con una nueva norma que establece las mejoras regulatorias necesarias a los fines de homogenizar una tasación a nivel nacional para que las llamadas a través de las líneas fijas realizadas de Santo Domingo por ejemplo al interior tengan el mismo costo que una llamada realizada al extranjero viene entonces por ahí bajando eso correcto y hablemos entonces de nuevo de esto de las denuncias porque la gente yo insisto necesita el empoderamiento de la información hay muchas llamadas de cobro haciéndose ahora a las casas y hasta los trabajos de la gente ¿qué manejo está recibiendo este tipo de denuncias y qué tan insistente es notar que las empresas han estado dando un tratamiento irregular abusivo a ese recurso de cobra? bueno la realidad es que la norma es la 01016 que regula el correcto uso de los servicios de telecomunicaciones para fines de cobro de deuda y es algo que se le da seguimiento a través de la dirección de protección al usuario ciertamente todo usuario que sienta que se han violentado las condiciones que establece esa norma en cuanto a la cantidad de llamadas posibles por día los horarios de las llamadas hay un límite de llamadas por día correcto no es que no pueden cobrar es que tienen que mantenerse unos parámetros dentro de unos límites correcto ¿cuáles son esos límites? esos límites son es permitido 5 llamadas por deuda por día en intervalos no menores de media hora los horarios de llamadas son de 8 de la mañana a 9 de la noche porque hacían más de 5 llamadas por media hora sí ah no pero esto es una locura sí puede pasar eso hay unos horarios especiales por ejemplo no pueden efectuar llamadas los domingos y algo interesante quizás de las regulaciones que no solamente regula las llamadas sino regula las telecomunicaciones esto abarca también por ejemplo mini mensajes correos electrónicos y también llamadas telefónicas ¿qué tipo de incidencia tiene o si hay control sobre las llamadas de cobro que se hacen a los lugares de trabajo de la gente ¿es permitido eso? las llamadas de cobro en trabajo ¿hemos recibido qué? son permitidas siempre y cuando el usuario que recibe las llamadas a su lugar de trabajo no haya externado o comunicado su no deseo de ser contactado a su línea en el lugar de trabajo este puede desautorizar a la persona que le está haciendo el contacto para fines de cobro de que lo llame a su lugar de trabajo y debe proporcionarle en cambio un número alternativo para poder ser contactado para fines de cobro ok en principio es permitido hasta tanto el usuario no externe su no deseo de ser contactado a su línea de trabajo ¿y cuántas quejas se están recibiendo ustedes? la realidad es que a mediados del año pasado se iniciaron unos procedimientos sancionadores administrativos por incumplimiento a estas disposiciones normativas y con esta acción de iniciar a sancionar por el incumplimiento de esta norma la realidad es que la cantidad de denuncias asociadas a este tema en incumplimientos particulares a esta norma ha bajado considerablemente quizá los actores que forman parte del procedimiento o que pertenecen a lo que es la gestión de cobro porque es un sector bastante variado desde el punto de vista de tipo de entidades que realizan esta práctica se han concientizado mucho más de la norma aparte de que agotamos también una jornada de concientización que involucraba charlas donde el Indotel le indicaba cuál es el contenido de la norma la correcta interpretación y la norma también del procedimiento sancionador administrativo del Indotel para dar un contexto y mayor conciencia de cómo deben ser utilizados los servicios de telecomunicación y en sentido general luego de un año trabajando para que la gente conozca cuáles son sus derechos cuáles son sus deberes cómo está el recibimiento de quejas y la solución de eso versus por ejemplo yo recibo cinco quejas de esas tengo la capacidad de solución de conflicto ¿de cuántas? ¿qué están recibiendo? el año pasado recibimos asentamos un total de 22.800 casos de los cuales unos 2.800 casos ya procedieron a la segunda y tercera etapa que es la etapa de conciliación y cuerpos colegiados esto quiere decir que en su mayoría se pueden solucionar dentro de los primeros cinco días con un primer contacto hacia la prestadora con una orientación al usuario con referirlo a la prestadora con referirlo a otra institución que no es el Indotel en caso de que los usuarios llamen para preguntar sobre qué pasa si me roban el celular qué pasa si se me pierde entonces en la mayoría de los casos podemos decir que ha sido exitoso tanto esta campaña de de concientizar y empoderar a los usuarios sobre los derechos y deberes y ya la que estamos haciendo ahora sobre el procedimiento de reclamo el año pasado hubo unos momentos de mucha incomodidad de los usuarios porque se caían las redes y eso pasó en más de una telefónica ¿en qué punto quedó ese conflicto? ¿ya se cerró ese caso? ¿ustedes se aseguran de que cada usuario recibió la compensación necesaria de que las proveedoras resolvieron sus conflictos tecnológicos? ¿en qué quedó eso? Como regulador hubo una intervención en muchos aspectos en cuanto a este tema que es el tema de averías masivas o averías tipo 2 para estos fines se elaboró a nivel interno un protocolo de avería el cual establece un sinnúmero de pasos y plazos que deben de ser cumplidos por algunos funcionarios del Indotel relacionados con todo este tema que a nivel interno involucra un sinnúmero de informes y informes periciales a los fines de nosotros poder tanto informar al consejo directivo de la institución como al director ejecutivo de la misma sobre la realidad que acontece y este protocolo de avería fue notificado también a las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones a los fines de mantener un canal directo entre el regulador y las prestadoras donde éstas tengan la obligación de suministrarle al regulador información así también como a los usuarios en lo que refiere a la parte de los créditos es una obligación normativa de que ante la indisponibilidad del servicio los usuarios deben de recibir un crédito o compensación por este mismo concepto y parte de lo que busca el protocolo también es establecer un procedimiento organizado donde también como dirección de protección al usuario o cualquiera de las direcciones afines o relacionadas a los temas de avería pueda requerir las constancias pertinentes y asegurarse del correcto cumplimiento ustedes chicas no solo comunican muy bien sino que tienen en su mano un poder que la gente necesita compartir este poder es clave así que las vamos a estar trayendo las vamos a estar invitando de nuevo me parece encantador lo que tiene ahora mismo la población para aprender y esa posibilidad de que ustedes como representantes de las autoridades estén dando solución así que así despedimos esta entrevista encantadísimos con los teléfonos en mano ya ahora uno lo que quiere soluciones soluciones señores así ya hay que recomendar que ante Indotel con un departamento tan funcional ahora les toquemos las puertas cuando toca María Teresa y también Carla Soriano han estado con nosotros de la dirección de protección al consumidor de Indotel que siga que siga que siga la fiesta del empoderamiento vamos a la pausa agradeciendo de nuevo a la sintonía vamos a un tema que necesita que todo el provecho del mundo sea sacado porque tener un gastroenterólogo de cabecera no es un asunto de todos los días y siempre es muy cercano y familiar así que saludos a Liliana que ha venido desde ese DIMAT a darnos orientación Liliana Jiménez es gastroenteróloga y ahora se convierte en nuestra gastroenteróloga de cabecera buenos días Liliana muy buenos días un placer estar en este espacio y compartir contigo por supuesto así es Liliana hemos elegido un tema en el que hay una incidencia grandísima porque la gastritis es una de las principales razones de consulta para ustedes pero muchas veces la gente no sabe cuál es el límite en el que ya hay que ir al médico vamos a comenzar presentando justamente cuáles son esos síntomas que ya tienen que obligar que usted vaya a ver un médico porque si no la cosa se está poniendo en peligro exacto la gastritis por ejemplo un síntoma cardinal muy frecuente es el dolor abdominal cuando ese dolor por ejemplo le impide comer llámese que comes y el dolor empeora o te despierta por la noche incluso o sea que influye en la calidad del descanso del sueño es una señal de que definitivamente debemos buscar ayuda cuando hay ya vómitos sabemos que es una señal de alarma por el riesgo de deshidratación o sea que esos síntomas sobre todo que se perpetúan que duran muchos días y que no mejoran con cambios en digamos los hábitos de alimentación ya es una señal de que hay que buscar ayuda porque probablemente requiera un diagnóstico claro para poder hacer un tratamiento correcto que está provocando que haya una incidencia tan grande de gastritis en la población dominicana si bueno hay una causa número uno de gastritis que no podemos olvidar que es una bacteria que es el helicobacter pylori pero independientemente de este agente hay que saber que los hábitos de horarios regulares de alimentación siempre por ejemplo favorecemos el hecho de hacer meriendas evitar excesos si sabemos que hay sustancias como el alcohol que en exceso pues genera digamos trastornos no solamente a nivel de estómago sino en otros órganos pero son causas igual medicamentos si tenemos tendencia a automedicarnos a tomar medicamentos digamos sin una prescripción médica muchas veces hay medicamentos que pueden ser causa de gastritis llega la gastritis a un punto en el que ya se convierte en un tema de más difícil remedio a nivel de la salud afortunadamente la gastritis se define como una inflamación en lo que es el estómago y hay medicamentos que pueden ayudar aunado por supuesto conjuntamente con lo que son esos buenos hábitos de alimentación en cuanto a regularidad de horarios en cuanto a mantener porciones de alimentos pequeños alimentos preferiblemente de buena calidad donde primen los alimentos ya sea al vapor si se trata de carnes o pescado o a la plancha evitando excesos de comida fritas con esos pequeños cambios podemos digamos regular esta inflamación del estómago también es importante saber que en la noche es muy muy importante no irse a la cama con el estómago lleno ya que la digestión tarda más tiempo tenemos el riesgo entonces de tener reflujo o de que suban esos alimentos o jugos gástricos e incluso pueden afectar otros órganos afectar la voz por el llamado reflujo gastroesofágico dar también problemas respiratorios o sea que un síntoma una condición digestiva puede incluso repercutir en otros sistemas una persona que tenga gastritis siempre será paciente de gastritis no los pacientes preguntan mucho esto la gastritis se cura yo digo bueno hasta las úlceras se curan así que la gastritis claro que se cura importante detectar cuál es ese factor que está desencadenando el problema y atacarlo si es el helicobacter pylori pues dar la terapia para esta bacteria si es que reconocemos que hay hábitos como tabaco alcohol en exceso pues moderarse en ese sentido y con la oportunidad de tener una gastroenteróloga temprano dándonos sus consejos y asesoría qué consejos finales le podemos dar a los televidentes muy bien muy importante es estos crear conciencia de que muchas veces tenemos que ir al médico para ayudarnos a organizar pues nuestros horarios de alimentos en el caso de gastroenterólogo nutricionista pues ese es nuestro fuerte y también pues a diagnosticar a tiempo porque si no tenemos diagnóstico como decimos no podemos dar un tratamiento y no lo podemos pasar contándole al vecino al amigo al familiar lo que nos está pasando y no ir al médico a buscar pues ese diagnóstico y a tiempo permitir que esa solución se controle y que no pase a mayores Liliana ¿dónde te podemos conseguir? el que te está mirando ¿dónde te puede buscar? servimos en Sedimat en la Plaza de la Salud y estamos ahí pues con la mayor disposición de aportarles Liliana Jiménez gastroenteróloga que se convierte ya como parte de nuestro staff de asesores de salud que bien comunicas Liliana gracias será que aprendo de quien tengo en frente señores señores vamos ahora Oscar todavía todavía tenemos aquí más en el contenido así que vamos a una pausa y regresamos en breve ya para despedir Nelson entonces alistándonos para una nueva jornada lo que resta del día ustedes sigan en sintonía con CDN porque hay mucho más en la programación hasta mañana